Descubre toda la magia del encanto del Golfo de Morrosquillo Pasados en Cuatrimoto, buceo, hermosas playas, parques ecológicos, gastronomía, vida nocturna y alojamientos confortables Llama ya en Medellín a Charter de Colombia al teléfono 362-2158 o a Viajes Génesis al teléfono 350-4040 y solicita el plan que más se acomode a tu presupuesto para visitar el Golfo de Morrosquillo Charter de Colombia y Viajes Génesis, una alianza para que descubras la otra cara del Golfo